Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno, y hoy toca horda, así que... bueno, vamos a ver, os explico He arreglado los pinchos de abajo, ¿vale? Vale, estoy haciendo aquí... ah, bueno, no, ya están hechas 50 alambres de púas y voy a coger aquí gasolina Porque me habéis dicho muchísima gente por los comentarios Déjame coger la pistola también Me habéis dicho muchísima gente por los comentarios que el siguiente tier al acero de este... Uy, espera, déjame coger unos frames El siguiente tier al acero de este juego son los pinchos, ¿vale? Lo que vienen siendo... a ver, dejo esto aquí, esto aquí... Lo que vienen siendo los pinchos de fuego que yo decía que este juego tenía Así que lo que vamos a hacer... bueno, desde aquí veis que esos pinchos del centro los he mejorado a acero No me ha dado para más y he hecho todas las... bueno, todas las... estas que he podido Por ahí me ha quedado sin hacer, pero es que ya no tengo más Ya no tengo más para... ya no tengo más material Así que ya no me da tiempo a más Ha caído un airdrop mientras que estábamos aquí también Y me han venido, pues... tres o cuatro horditas de estas pequeñas, ¿vale? Mi idea, mi idea, mi idea es colocar... vamos a quitar el hacha Mi idea, mi idea es colocar... no sé si colocarlas aquí ¿Vale? Para que se queden ahí pillados O... eh... después... yo creo que ahí, ¿eh? Uy, menos mal que se ha colocado bien Yo creo que ahí Vale, esta entrada me va a venir así a lo tonto De maravilla para... para colarme a... a... a mejorar esos pinchos, la verdad Yo las voy a colocar así Esas... yo creo que me las van a romper Porque aquí no hay paso Es que no sé si esto... a ver, espera No Ahí tendría que colocar césped A ver, voy a colocar esto aquí para... para allanar el terreno Pero aquí tendría que colocar césped De momento les voy a poner unos revars, ¿vale? Para que se choquen con ellos y les tendré que poner una rampa ahí Les tendré que poner una rampesita, una rampesita ahí A ver, vamos a ir colocando por aquí revars Lo que no sé es si coloco un revar encima de la trampa me quemo igual Es que estoy viendo que me voy a quemar, ¿sabes? Y no tengo muchas ganas de quemarme, la verdad Bueno, a día de la horda no tengo muchas ganas de morirme ahora aquí Y voy con todo el petate encima Para variar, que mira que no podía estar haciendo esto sin el petate Pero... yo qué sé Así soy yo, ¿no? Si no hago cosas de estas, pues yo no soy feliz tampoco Vamos a ver, vamos a ir colocando por aquí estas Así, 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 así Supongo que así se pararán ahí Y se quedarán un poquito enganchados Y se irán quemando, ¿no? Digo yo, digo yo, digo yo Bueno, vamos a ver Y ahora colocamos por aquí este revar Madre mía, me voy a alejar Le tengo un miedo a las trampas estas ahora Que no veas Y vamos a trazar un plan Un plan de mejora de estos pinchos Y digo vamos a trazar un plan porque... A ver No sé ni cuánta gasolina me... Me ocupa Voy a meter otra línea por aquí No, mene, no Joder, otra... Horda no Cago en la leche Bueno, como veis Funciona a la perfección Vale Eso funciona a la perfección Vale Vamos a ver qué viene por aquí Y me voy a tirar Bueno, no vienen muchas ¿Veis? Pero lo que os digo No viene scrimer ninguna Vienen ellos ya directamente ¿Quieres colocarte el puto garrote? Venga Al suelo Y al suelo Venga Cabeza afuera Pues así todo el tiempo, macho No hay manera de... De trabajar tranquilo aquí Vale Vamos a darle A este Un bofetón A la señorita Venga Al suelo Y fuera cabeza Y usted Tengo un montón de notas de superviviente Y me han dado otra llave De las cajas de los maletines Me ha tocado otra llave Mira, otra nota de superviviente Bueno, voy a cogerlo todo Me han dado otra llave De maletín de superviviente Luego lo abriremos A ver qué nos toca Vale Un poquito de miel Bien Y estos Se han muerto Han salido de ahí Me juraría que por ahí ya se habían caído Algunos Bueno Vamos allá A ver Me gustaría Limpiar el perro este Ni que sea A ver Vamos a coger la carne Carne quemadita Eso es Y vamos a volver para aquí Bien A ver Me habéis dicho Que con gasolina mejoraba los pinchos Lo que no sé es cuánta gasolina necesito Voy a mejorar Así De aquí A que llego Me pide 10 de gasolina Pues no es caro Ya no hay más tears Vale Perfecto Bueno Desde aquí los puedo Poner todos Así que Vamos a mejorar Estos Madre mía No me gusta nada esto Porque tengo miedo De caerme Y liarla Eh Venga Y ahora vamos a coger Las estructuras Eso es Usted también Déjame alejarme los pinchos estos Usted también Hay alguno que estará rezando Para que me queme Ahora mismo Seguro Eh Zamora Vale Bueno pues nada Supuestamente esto está todo listo Esto de aquí ya lo vamos a recoger Porque ya no sirve de nada Pues supuestamente esto está listo Y visto para sentencia Uy Me he olvidado aquí de De colocar el pincho Y de mejorar ese Y allí también Bueno Nada Son pequeñitos detalles Bueno pues la cosa Pinta así Ahora ya Pues podríamos ir A por el airdrop Que no está marcado en el mapa Y se ha perdido O sea que no podemos ir por el airdrop Porque no sé dónde está Básicamente Ya cuando Cuando aparezca en el mapa Pues iremos a por él Pues muy bonito He estado cogiendo Madera De hecho voy a coger Una poquita más Ya aprovechando Y limpiamos estos árboles Que tenemos por aquí Y vamos pillando semillas Para Eh Plantar más árboles No sé cómo tengo el cultivo Así que ahora le echaremos También un vistazo Al cultivo Son las 4 de la tarde No tengo ya nada más Que preparar ¿Vale? Porque me falta Ahora mismo ya farmeo Me falta material Tengo muchísima falta De la mesa de química Pero muchísima Así que Eh Supongo que iré Visitando farmacias Y Oye Si no aparece De por sí La mesa de química En la farmacia Pues sí aparecerá Un bíker Que es el que nos falta Ahora mismo Para crearnos la mesa Nosotros mismos Si no nos la dan Pues nos la tendremos Que craftear nosotros ¿No? No nos va a quedar Mucho más solución Vale Vamos cogiendo Arbolillos por aquí Ahí estamos Muy atentos Luego vendrá Una Una hordilla De estas Me llevan De verdad Me llevan destrozando Pero un buen rato Eh Mareando la cabeza Macho Que además Sabéis que Bueno Ah Daros muchas gracias A todos los que habéis estado En los directos Del fin de semana Madre mía O sea Perfecto O sea Increíble De fin de semana Bueno Fin de semana Fin de semana no era Eran de los festivos Vale Martes y miércoles Los directos que hice Muchísimas gracias A todos los que habéis estado En ellos Eh Muchísimas gracias A Lord Fight Por esa adoración Del martes Y nada chicos Un placer O sea El viernes Volveremos a hacer Otro directillo Eh A ver si nos sacamos Otra victoria Ahí en directo Estaría muy guay Y no sé si el viernes Se puede unir Queen O si se puede unir Pues yo que sé Melan Supongo que no Bueno Si es por la noche A lo mejor Si Así que no sé Melan al final No vino al stream Porque estaba malito Se ha puesto Se ha puesto malito Ahí a última hora Y se está pillando Una buena catarrada Así que Pues nada No ha pedido venir Al stream Y Y luego dar las gracias Aunque No lo va a ver Ni de coña Pero yo voy las gracias Porque Hay que ser agradecido A fakecito Que me ha metido Un hosteazo ahí De 100 personas A última hora En el último stream Que me pilló Así un poquito En bragas Darle las gracias Por ese pedazo De host Mirad el huertecito Oye La base No se ve No se ve fea La base No se ve fea Se podría ver un poquito mejor Pero no se ve fea Así que yo creo que continuaremos Con ella Y bueno Ya ahora Lo que quería hacer Es el garaje Para la moto Bueno Quería hacer aquí Una historilla Que tenía en mente Bastante chula Lo que pasa es que Eso me lleva bastante material Y bastante tiempo Así que yo creo que lo haremos Después de la horda Y Prepararemos ahí Una especie de Bueno Una especie de De garajito Y veréis que Que bonito puede quedar Lo que pasa es que No sepa que lado Bueno si se Solamente lo puedo hacer Para un lado ahora Porque he tapado el otro Con el ascensor Entonces solamente lo puedo hacer Para el lado de aquí Venga Quedan dos arbolillos Al final os habéis comido El farmeo entero De los árboles Ah y también deciros Que el Blue Yeti Me debería La verdad Me debería llegar hoy O mañana Pero Yo ya no me fío Están tardando la vida En mandarlo Y eso es que es con Prime De De Amazon Yo no entiendo mucho La verdad Supuestamente con el Prime Debería llegar en 24-48 horas Pero se ve que Se ve que no Se ve que no Bueno pues empieza a llover La noche ya se va acercando Seguramente venga ahora Hay un par de hordas No tengo la La pala encima No Vale Pues no teniendo la pala encima Vamos para adentro Vamos a guardar Toda esta maderita Vamos a guardarlo todo Y básicamente Vamos a alimentarnos Prepararnos Armarnos Vestidos estamos Si Prepararnos Armarnos Coger un poquito de wellness Y demás Para La horda Echaré un vistazo Para las ballestas Pero es que necesito Pegamento Y pegamento no tengo Pegamento ya no me queda nada No me queda nada No me queda nada Necesitamos la mesa de química Pero vamos Como el agua Necesitamos la La mesa de química Y no se como era Chemical 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 Chemistration El barril en llamas Necesitamos Y el matraz Los matraz No se pueden Craftear ¿No? Por mirar Vale Y el barril en llamas Pues supongo que necesitará Un barril ¿No? A ver No se si se puede craftear Tampoco Barril en llamas Más hierro Y madera Vale O sea el barril si podemos Nos faltaría Un matraz Nada más Porque por aquí tenemos Aquí no Pero aquí si tenemos Un matraz Aquí está Necesitaríamos Otro matraz Otro matraz Vale Tendríamos que poner También el vino A hacerse Tengo un montón De tulandai set Y calibrador Esto me da ¿Esto me da alguna receta? No Bueno Pues Pues nada ¿Qué iba a mirar yo? Yo algo iba a mirar Ah sí Las notas Coño Las notas de supervivientes Espera hace un segundito Que guardo por aquí La madera La madera La madera Esto por aquí también Vamos a dejar Las semillas aquí Eso es Y Y la comida en su sitio Esto por aquí Esto por aquí La miel ahí Y ya está ¿No? Y ahora La basurilla zombie Vamos a meter Tengo aquí Estas cosillas Voy a meter también El plomo este aquí Ahora un segundo Y guardamos La gasolina Y la piel Y con esto ya Estamos listos Vamos a dejar también Por aquí las barbed wires Y esto Y la Pistolita de pinchos Y con esto Si que ya Estamos completamente listos Y hacemos así Y así Y listo Bueno esto lo vamos a quitar Porque vamos a coger Aquí teníamos Esto Y nos han dado El survivor combination Y tenemos 11 notas De supervivientes Bueno 12 Y una colección O sea que Nada mal Nada nada mal Vamos a ver Vamos a colocar El maletín Colocamos la nota Y escopeta Y escopeta A largo alcance Cantonera De metralleta Receptor De rifle De francotirador 30 balitas Que nos vienen Muy bien Y receptor De revolver Y un tarro de cristal Un tarro de cristal Muy importante Sin ello Sin ello Sin ello No seríamos capaces De pasar la horda Ay que joderse Bueno vamos a ver Que tenemos por aquí Nada porque Tenemos escopeta Nada más O sea realmente Tenemos piezas De escopeta Nada más Tengo las partes De motosierra Estas Tendremos una cuchilla Muy mala Tengo que ir Marcando todos los Vendedores Que me habéis dicho Que me habéis dado Un montón De vendedores Que hace aquí Este revólver Me habéis dado Un montón De coordenadas De revolvers Y tendremos Que ir a A visitarlas Llevarle Cositas Y Intentar A ver si conseguimos Uy me queda aquí Una pieza A ver si conseguimos Un arma Decente Bueno a ver La yuca Esto no está todavía Esto si está Los carros También están Pero cuando venga Quiero recogerlo Todo junto Todo al mismo tiempo Este huerto Ya se ve Maravilloso Bueno pues Ahora sí Ahora no queda Otra que esperar Voy a coger Los nidos de arriba Supongo que ya estarán No No están Tampoco Por nada Nos vamos a quedar aquí Un ratillo Esperando a que Venga la horda Vale chicos Así que Hasta ahora Vamos a hacernos aquí Con analgésicos Que tenemos Y vitaminas Nos vamos a hacer El drink G Al teste Vale Podemos hacernos 5 Esto nos da Creo que Vida Hidratación Y wellness O sea Maravilloso Y los antibióticos Vamos a dejar Un par Por aquí Y esto Por aquí A ver Y la botella De agua Por aquí Nos da Uno de wellness O sea Increíble 39 de salud 10 de De estamina Y 25 de hidratación O sea Bueno A ver Uno ahora me lo voy a beber Vale Para ponerme ahí a tope Y además me quedaba uno Para subir el wellness Y el resto Y el resto me lo voy a dejar ahí A modo de botiquín Oye Está muy bien Esto Está increíble Te da 39 Salud al momento Que eso está genial O sea Digamos que es como un Esto te da 65 Pero es como un mini botiquín Pues está genial Muchas gracias al que me dijo Que me Que me los hiciese Que estaban bastante chetos Así que Ahí los tiene Eso sí El vino aquí Por si tenemos que Tirar de él Ahora sí chicos Ahora ya estamos a tope de comida Estamos a full de power Así que ahora ya Nada más queda Que esperar A la hordita Oye Aquello de allí Son Huecos que están haciendo Los zombies O es que hay una Una mina allí O algo Así va a haber una mina Y yo aquí sin saberlo No vi Al final me caigo Vale Lo que sí voy a apagar Las forjas ya Porque no quiero ya Visitas de De scrimmets Inesperadas Y que se me junta aquí Vamos Que se me junta aquí La leche Estaba sacando aquí yo Más A cero Vamos a sacar un poquito más Eh Pues mira Ahora tendría Para mejorar Otros tantos pinchos Como he mejorado Vamos a sacar otros Trescientos de acero Ya baja el Ya baja el metal Eh Ya baja de cojones Barras ya no necesito más Vamos a mirar Echar un vistazo A lo que hay por aquí Parrillas ya tampoco necesito Eh Vallas tampoco Metal trusin ram tampoco Junke tampoco Y ya el resto Pues Eso sí Pero para eso necesito Otros materiales Eh Los hollow tips Y ring Tendríamos que ir metiendo Uy Que va a apagar la La forja Desactivar Eso sí Necesitaremos clay Tendremos que ir echándole clay A A las forjas Tengo que hacerme una Pala nueva Que podríamos ponernos A hacerla Ya sabía yo Que por aquí teníamos cosas Eh Eso nos viene bien Eso nos viene bien Y Bueno Esto Nos lo vamos a llevar De hecho Que coño Me lo llevo todo Que al final No hace nada aquí Menos los kits de reparación Que eso sí los dejaré ahí Y vamos para arriba Eh Vamos a hacernos también Ahora De esto Recetas 7.62 Fabricar Así tenemos 60 balitas más Que nos vienen Genial Para la hordita Y vamos Vamos para arriba A dejar todo esto En su sitio Vamos para allá Bueno pues esto Ya está aquí la horda Casi vamos a colocar aquí Una caja de munición ¿Vale? Por si nos tiramos abajo Lo que sea Pues Eh La utilizamos Para dejar cositas Y que no No perderlo todo Ah coño Es la La hormigonera Ya decía yo Digo yo Se me ha caído Todo bloque De la De la base Y bueno Esto está Visto para sentencia Chicos Así que Nada A ver por donde vienen Los compañeros Esto me gustaría Mejorar el hormigón La verdad Eh Esto ahora mismo La verdad Es que si le pegan Un ñasco Nos joden vivos Eh Aquí tengo hormigón Sí Pero no tengo con que mejorarlo Espérate ¿Qué hora es? Y 52 Bueno claro Es que si lo mejoro ahora Va a quedar en Va a quedar peor Pero ahora mismo Ojo eh Ojo que esto puede ser Muy peligroso Lo que estamos haciendo No me di cuenta Antes Y ahora mismo Si viene un policía Nos puede hacer mucho daño Si nos tira Bueno a ver Nos tendría que tirar Más de un bloque ¿No? Pero Pero realmente Nos puede hacer mucho daño Bueno a ver Por donde vienen Y a ver Lo que viene Vale de momento Perros Joder Vienen por el peor lado Este no lo tengo Extremadamente protegido Vale de momento Un gordi Bien Hostia Vienen Vienen de allá Tú Vienen en esa dirección Bueno venga va Que se vayan muriendo No se queman ahí ¿Por qué no se queman? ¿Por qué no se queman esas trampas? O menos mal que en estas Sí Pero que ¿Por qué cojones No se queman aquellas trampas? Mira Aquí sí Pero allí no ¿Será por las barreras? Pues sí Creo que es por las Por las barreras Claro Antes lo probamos Con un perro Pero el perro Ya venía quemado de casa Pues chicos No se le pueden poner Barreras a esto Parece ser Ostias Pues vaya fallo ¿No? Vaya pedazo de fallo ¿Viene por ahí algo raro? O un zombi quemado O Algo raro Viene por allá A ver A ver Vamos a intentar matar al Al gordi A ver ¿Te paras quieto? No te pares quieto ¿Qué más da? Ahí Ahí te la has llevado Vamos a matar al Al quemadete Vale El quemadete No me No me preocupa Me preocupaba Es el gordi Muerto A ver El quemadete Bueno Si es que El quemadete En verdad No me preocupa Ni lo más mínimo Son bastante débiles A ver La señorita Cabeza afuera Señorita Gordi Pensé que estaba muerto Pero no No estaba muerto Ah sí, sí Se estaba muerto Este es otro Gordi Estate quieto Gordi Vale Vale Los pinchos Hombre Como veis Veis ahí Es que los zombies En este mod Pegan mucho Pero realmente Así tal Como estamos Es bastante difícil Que nos Que nos Perjudiquen La verdad Si tuviésemos Una celda Lo pasaríamos mal Con las celdas Yo creo Ahí viene un colega Que no se quema Claro Pues La verdad Es que ahora No sé Cómo Hacer Para que Para que Arda esta gente Tendría que romper Todas las Todas las barreras Ahí Otro en la cara Por favor Señores ¿Quieren morirse ya? No quiero que se mueran ahí Espera Vente Veniros para acá Veniros para acá Que no quiero que os muráis ahí Ya me he llegado con los goreblocks Que hay ahí Que luego ni os quemáis Ni hostias en vinagre Bueno De nuevo una horda De momento Bastante suave Venga Fuera Otro fuera Vale Ese ya está fuera también El señor minero Que no sepa a dónde va Dice Yo me voy de aquí Que tato loco Pues no No te dejo irte Otro quemadete por ahí Que no sé por qué Les gusta ir tan pegaditos Al lado Los quemadetes Pues nada Te mueres ahí Encima de tu compañero Y se están O sea Hay gente por allí Uy Hay gente por allí Que se está muriendo Pero no sé Cómo me están dejando Los pinchos de allí Tengo que tener cuidado Mira el perro que se quiere ir No te vas Coño Vale Un militar Ese me molaría Que muriese ahí La verdad A ver A ver Quieto 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 No Quédate ahí Quédate ahí No te muevas No te muevas Que no te muevas Coño Me pega algún que otro Tironcillo Pero va bastante bien la cosa A ver Vamos a ver si Ahí lo cogimos Joder De milagro De milagro A ver Cabecita Ahí tengo el gore block No lo voy a dar Que yo Si que queréis Que os diga Creo que hace más daño La ballesta Que el francotirador A ver Pues yo creo que sí Que hace más daño La ballesta Que el francotirador Vamos a ver Adiós Que fallo más Bill Tío Me van a romper los pinchos Estos cabrones Al final Vamos a ver ¿En serio? ¿Has roto 20 gore blocks De los míos Y ellos no No se mueren? Joder Que duros Los putos militares No Me van a romper Al final me lo rompen Mira Me los han roto Me ha roto El pincho El hijo De la gran Perkins Y el otro igual Pero que pasa Que esta gente No se muere o que Su puta vida O es que no les estoy dando Yo la cabeza Yo juraría Que les estoy dando En la cabeza Macho Más no les puedo dar En la cabeza Tío Pero como pueden Durar tanto Ahí coño Menos mal Joder Que duros ¿No? Vale Venga Fuera Joder Por fin Y viene otro Claro que si Vamos a romperle la cara Antes de que Caiga Joder No falles Tanto Tío A ver Voy con la ballesta No pretendía hacer eso Pero bueno Ahora ya fue Oye ¿Qué pasa? ¿La ballesta En este mod Hace daño A mi estructura? ¿O cómo va El tema? Ay Dios mío Pero Me va a romper Otro pincho Por favor Los militares Que duro Joder Tío Son durísimos Los hijos de puta Pero durísimos ¿Pero qué es esto? A ver Para quieto Me cago en toda tu vida Zombie asqueroso Son durísimos Tío Son peores Son peores que los Ahí Coño Por fin Vale Venga Claro es que ahora Tengo un problema Porque ahora tienen ahí un hueco A ver si doy llenado Esos huecos de goreblocks Porque ahora tienen un hueco Y pueden bajar Y al bajar Pueden romper los pinchos Fácilmente Hombre Yo creo que ahora mismo Un Virotillo ahí ¿Eh? A ver A ver Más o menos Ahí Ala Se acabó Vamos a meterle este aquí Matamos a este No me rompas ese picho No me rompas ese picho Muérete Vale Vale un feral Vale esto ya empieza a ser una horda decente Coño Esto ya empieza a ser una horda decente Hemos tenido que esperar al día 28 para verlo Pero esto ya empieza a ser Una horda decente Chicos Señor feral Le gustaría a usted morirse Se lo agradecería en la vida De verdad Señor feral Muera usted Hola Que no le doy ni queriendo macho Tengo que volver a pillar el No sé si tendré que volver a coger el punter strike Para pillar el lane otra vez macho Porque uno se acostumbra a la buena vida Ay que está ardiendo señor feral Vale El pobre screamer El pobre screamer El pobre Spider No tiene el hombre por donde subir Entonces Claro si está el pobre Mira se vuelve loco Y el feral El feral molaría a dios que se muriese ahí Señor feral Mueras ahí Mueras ahí Mueras ahí Mueras ahí Que ahí no creo que me muera más No 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 Aquí 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 Eh 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 Mueras usted ahí ¿Se quiere ir el feral? ¿Me lo parece a mí o se quiere ir? Me tiene toda la pinta de que el nota se quiere escapar ¿Pero para dónde vas? Son durísimos tío Estoy flipando en colores O sea ¿Qué cojones tío? Ay ese no le he dado Esa sí le ha dado Ahí hombre ahí Menos mal Otro militar Otro militar Y no quiero que se me caiga No 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 Te has caído en el peor sitio Tú 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 Vente 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 para acá Vente para acá Ahí 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 No me rompas esos pinchos Cabroncete Que me han costado un cojón Y medio Y deja el feral eh Deja el feral en paz Pero porque van para allá No me lo explico ¿Por qué vas para allá? Vente para acá Coño Estoy aquí Vale No sé ni qué hora es Las dos de la mañana Bueno Bueno Bastante movida No Paquino Ahora vente para acá 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 Ahí hombre ahí Vente para acá Ahí estamos Uy no veas que duros son Los hijos de puta estos Tú Qué pesadilla Señor Vente para acá Vente para acá Y ahora van a girar Los dos al mismo tiempo Son durísimos tío Qué asco ¿no? ¡Ey! ¿Ese loot es el del feral? Creo que sí eh Creo que sí Creo que sí Bueno Vamos a hacer una cosa Aquí de rapidez A ver si no me rompen la cara Sí Era el loot del feral Si no me equivoco Y Para arriba Ahí estamos Bueno No es gran cosa Pero la podía ser ¿no? La podía ser No lo podía dejar caer Venga Venimos para acá Loot ya voy a perder un montón Porque este sistema Pues es lo que tiene Pierdes muchísimo loot Pero muchísimo Muchísimo O sea las hordas aquí No te valen de nada Uy menos mal Macho Vale Y creo que a partir de ahora Pues la horda Ya va a bajar un poco De intensidad Y ya pues va a venir Un chorreo de De zombies De zombies Que se fuman las balas Venga señorita Abríguese mujer Abríguese Que hace frío Vale Vale Que me susté Gordy Hola Que headshot se ha llevado Ay Como he fallado Ese vilmente Si le doy ese Creo que lo paro Y ya Gordy ¿Qué te ha pasado con la cabeza Gordy? A ver tú ¿Te mueres o qué? Vale Gracias ¿Quién viene ahí? Una señorita putrefalta Eh ¿Qué es aquello? Oh Un motociclista Estos Estos son durísimos También macho Motorista Macho ¡Ay! Estos también me da Me da no sé qué Que se metan ahí Pero estos tienen una cosa Creo que se buguean Debajo tuya Y se quedan quietos Eh No, no, no Deja los pinchos esos Vete para acá Si estos se buguean Debajo tuya Y se la llevan En toda la cara Venga Otra Estos son más fáciles De matar Que los militares Los militares Tienen un UMA Que se mueve Que se mueve muchísimo Pues nada Venga Listo, ¿no? Sí Vale Vale, perfecto Que viene ahí Un colega de estos Que esos Me son igual Estos se mueren fácil Y solos No necesito mucha ayuda Vale, una enfermera Que se ha roto las piernas Justo cuando le metí el virote Bien Pues yo creo que ya podemos dar Horda por superada Chicos ¿Vosotros opináis? Yo creo que sí, ¿no? El sistema este Anti-horda En este mod Es el mejor Porque realmente Todos estos zombies Si los meto Si los meto Si me meto En una jaula Yo creo que todos estos Me romperían la jaula En cero coma La verdad La verdad Porque lo que tienen Los zombies de este mod Es que tienen el daño A bloque Pero vamos Que se le ha ido De las manos Al desarrollador Pero tres pueblos Bueno, pues nada Ya solamente queda El chorreo Las barreras esas Yo creo que se las pondré Justo antes Para poder Mira, otro ciclista Otro motorista Yo no sé por qué Les llamo motociclist Yo no sé Dónde sacado yo eso Otro motorista Pues no Antes no Se las pondré Justo después En la primera Fila de pinchos Les pondré Las Las barreras Y ahora Se me viene a la mente La siguiente pregunta Cuando colocamos Esas barreras ¿Realmente reciben Pinchos Del de abajo? Eh Porque si no se queman Si no se queman Lo normal Bueno, voy a hacer Una locura Como siempre Eh Rómpete Vale Vale, viene ahí Y aún encima Me ha tocado un feral ¿No? A ver Un segundo No sé si era un feral Pero No, no era un feral Ni de coña No, no Era una Una señorita Pero veis Ahora se ha quemado Entonces Ahora se me viene La pregunta a la mente Eh Cuando Señor Estase quieto Cuando ponéis Las barreras De normal Eh Realmente Está recibiendo Daño del pincho A mí me da que sí Porque cuando Tienen Cuando tengo así Las barreras Eh Se suelen lisear En las barreras Ya Pero ahora Me deja la De verdad Me deja la duda En la mente A ver Venga En la cabeza Pare de moverse usted Caballero Por favor No se para de mover El cabrón A ver Es que no sé Dónde llevarlo Ya Para que no me rompa Goreblocks Ya tengo muy poquito Que saquear hoy Se me han roto Casi dos Y los que no se han roto Los he roto yo Con el Con los virotes Bueno pues nada chicos Ahora ya solamente Queda el chorreo No voy a hacer más El gamba No me voy a tirar Más veces Así que Vale Otro muerto Se va a morir ahora ¡Ey! Deja mi pincho Deja mi pincho Que la tenemos Tú y yo ¿Eh? Tú Tú Cacho cabroncete Pero que dejes mi pincho A ver Te quieres poner Número tres Por favor Gracias Vale Muerto Y estás ha muerto El tirón Vale Es otro ciclista ese No es un Normal ¿No? Si no Es otro ciclista Otro motorista ¿Pero por qué digo ciclista? Coño ya Y si vienes hacia mi Aquí ¿Te quemas? Un poquito ¿Eh? Venga Claro veis Ahí se ha lisiado Pero se ha lisiado Con el siguiente bloque Porque las trampas De fuego No lician las piernas Entonces ahora ya Se me viene a mi La pregunta Habría que probarlo Seriamente Si hacen daño O no hacen daño Fuera Fuera Y bueno Viene aquí el arrastrado Que si lo mato Van a venir más Pero La horda Más o menos Está superada Al cien por cien Así que Nada chicos Vamos a ir dejando ya el vídeo por aquí Porque ahora esto ya va a amanecer Esto ya no tiene más Cuando mate ahí Se va a venir otro zombie Y luego ya va a amanecer Esto ya no tiene más La horda está superada Como veis El mejor sistema para este mod Es este que tenemos ahora ¿Vale? Mejoraremos las columnitas Estas que tenemos aquí Estas columnas Las mejoraremos a hormigón Porque la verdad es que Al principio me he llevado un susto ¿Eh? Me he llevado un susto Y solo falta que me rompan la La casa Y nada chicos En el próximo vídeo Pues nada Saquearé todo eso Y Nos iremos Pues a buscar Farmacias El siguiente objetivo La chemistry station ¿Vale? Para hacernos nuestras cosillas Que La necesitamos La necesitamos urgentemente Porque necesito hacer Pegamento Más que nada ¿Vale? No sé ni por qué Estoy gastando Balas Con este Con este payasete Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis ahí Con un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!